La maldad de la humanidad es grande, todo lo que piensan y planean es malo, así que voy a destruir todo ser viviente en la tierra, me pesa haberlos hecho. Construye un arca de madera de ciprés y hazla resistente al agua con brea por dentro y por fuera. Yo voy a traer sobre la tierra un diluvio y destruiré a todo ser viviente que respira, todo lo que hay en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y tú entrarás en el arca, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¡Excelente trabajo, hermanos! Lo acepto. Entra en el arca, tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Llevarás contigo siete de cada animal limpio, un macho y su hembra, y dos de cada animal inmundo. Además de las aves del cielo, llevarás siete parejas para conservar viva su especie sobre la faz de la tierra. Entonces cada un próximo del mundo se convirtió a la tierra y lo animación sin in return. ¡Aveño, hermanos! ¡DifЗдiiisa! Ahora comienza Ahora comienza Y Dios hizo soplar un viento sobre la tierra Y la lluvia de los cielos se refrenó Entonces exactamente cinco meses desde el momento en que el diluvio comenzó El arca se detuvo sobre las montañas de Ararat Dos meses y medio después, conforme el agua continuaba bajando Otros picos de montaña se hicieron visibles Pasados otros cuarenta días, Moe abrió la ventana que había hecho en el arca Y soltó un cuervo El pájaro salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas sobre la tierra se fueron secando También dejó salir una paloma para ver si el agua había bajado y podría encontrar tierra seca Pero la paloma no encontró lugar donde posarse porque el agua aún cubría la tierra Así que regresó al barco y Noé extendió la mano y metió la paloma adentro Más de dos meses pasaron Y finalmente la tierra estaba seca Sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos que están contigo Suelta a todos los animales Las aves, el ganado y los animales pequeños que corren por el suelo Para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra Mientras la tierra permanezca habrá cultivos y cosechas Frío y calor, invierno y verano, día y noche, no se detendrán He puesto mi arco iris en las nubes Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con la tierra entera Me acordaré de mi pacto que es entre tú y yo Y todo ser viviente sobre la tierra Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos